hola a todos soy sandy bienvenidos una vez más a mi hogar el día de hoy estoy súper contenta porque me están viendo desde méxico desde colombia república dominicana españa puerto rico muchísimas gracias por el apoyo por suscribirse muchísimas gracias por todos los comentarios positivos hermosos que me han dado esto me da más ánimo para seguir adelante así es de que el día de hoy les he preparado un día igual precioso quiero que lo hagamos juntos y sobre todo es súper especial porque es para el día de la madre que ya dentro de poquito se acerca y qué mejor que nosotros los hijos hacerle algo especial entonces he preparado una bandeja para perfumes o una bandeja para las joyitas para la que ustedes quieran son dos bandejas así es de que vamos a hacerlo paso a paso y aquí están los materiales dos portarretratos pintura spray piedras o cintas brillantes para decorar piedritas acrílicas pistola caliente y papel brillante vamos a comenzar pintando nuestro marco de color oro el otro marquito más pequeño lo voy a dejar así porque venía ya pintado este era del dólar también después vamos a remover la parte de atrás porque ésta no la vamos a necesitar y vamos a medir el vidrio con el papel brillante y lo vamos a recortar esta va a ser la base de nuestra bandeja en vez de espejo va a ser un color brillante color oro vamos a armar de nuevo el marco todo completamente y vamos entonces a ponerle las paticas esta vez quiero usar unos cristalitos de acrílico unas piedritas ya mire cómo se va viendo cogiendo forma se va viendo más bonito entonces estas piedritas las vamos a pegar igual con la silicona caliente vamos a pegar cada piedrita en cada esquina esta cajita de piedritas de acrílico traía piedritas grandes y otras más pequeñas yo voy a usar las más grandes como las paticas para la bandeja y las otras las voy a usar las otras piedritas de acrílico todas alrededor de la bandeja para que se vea bonito y aparte de eso le dé la forma de bandeja para perfumes así es de que vamos a rellenar toda la bandeja por todos los lados le ponemos poquito de silicona caliente y vamos pegando una por una todas hasta alrededor hasta completar la así es de que miren aquí fue como me quedó preciosa y muy fácil de hacer hermosa para darle regalo a mamá con un perfume fino que a ella le guste queda súper espectacular a esta otra bandejita le vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a recortar el papel brillante se lo ponemos que va a ser como base y le vamos a poner un adorno de piedritas alrededor del borde de la bandeja para que se vea bien linda también esta quiero que mi mami la use para cuando se quita las joyitas en la noche en su mesita de noche y no se le caigan al piso debajo de la cama también vamos a ponerle a estas unas paticas de las mismas piedritas de acrílico pero entonces le vamos a poner las piedritas pequeñas en cada esquina para que nos sirva entonces como las paticas y queda así como jueguito con el otro con la otra bandeja esta queda una bandejita más pequeña pero también igual muy hermosa si te gustó este vídeo dale like suscríbete bendiciones chao que sigan disfrutando aquí les dejo como me quedaron y y